Pero ya aquí en la mesa informativa está sentado junto a mí, él tiene un cargo largo, Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. Bienvenido Ernesto Villegas. Gracias, Erika, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos acá en Venezuela de Televisión y a ustedes en sus hogares o ya camino a casa, luego de esta fiesta que nos ha permitido, por cierto, Erika, hacer valer el interés superior del niño, que es un principio de nuestra legislación que establece que los niños están por encima de cualquier otra consideración y el carnaval es fundamentalmente para nuestras niñas y niños. Yo vengo del Paseo de los Próceres, donde tuvimos una actividad con las carrozas de distintas parroquias, de Caracas, de Vargas, y hemos podido ver a nuestros niños disfrutar, como siempre, de estas festividades. Y bueno, muy contento de que esto sea así, por encima de la intolerancia, por encima de las aventuras. No podrán trancar la calle del futuro, la calle de la paz, la calle de la vida, la calle de nuestras niñas y nuestros niños. Bueno Ernesto, estamos a un año del fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Y nosotros recordamos, por ejemplo, que él se nos adelantó en esa última proclama del 8 de diciembre, del año 2012, él recordaba y anunciaba que estábamos a punto, seguramente, íbamos a pasar por algunas circunstancias que iban a meritar que cada uno de nosotros recordara siempre una consigna. Unidad, lucha, batalla y victoria. Estamos sobrellevando estas circunstancias a un año del fallecimiento del comandante Chávez de la mejor manera. ¿Crees que podría ser mejor tus palabras al pueblo de Venezuela? Bueno, obviamente podría ser mejor si el comandante estuviera con nosotros físicamente. Pero su ausencia física ha venido acompañada de una multiplicación. Esta expresión, la consigna que dice Chávez no murió, se multiplicó, es real. Tú sientes la presencia del comandante Chávez en la sonrisa de los niños, en la disposición de los jóvenes, las trabajadoras, los trabajadores, a la lucha, a la batalla. En unidad, con disciplina y con convicción de victoria. Hay quienes no resignan a que la revolución bolivariana haya sobrevivido al comandante Chávez y quisieron y quieren, como dé lugar, acabar con la revolución antes de que se cumple el año, que se cumple mañana de la desaparición física del comandante Chávez. Como una meta que se habían planteado, ¿no? Tienen esa obsesión. Él sabe que allá son medio místicos, con ciertas cosas simbólicas y se propusieron acabar con la revolución. Tenían preparado todo para abril, como en efecto vimos, lamentablemente, unos llamados a la violencia, que fueron respondidos con altura y disciplina por el pueblo, cuando elegimos al presidente Nicolás Maduro, como nos lo había indicado el presidente Chávez. Y luego tenían preparado todo también para el 8 de diciembre. Pero les salieron malos cálculos porque el pueblo votó abrumadoramente en lo que ellos mismos se encargaron de convertir en un plebiscito a favor de la continuidad de la revolución bolivariana. De modo pues que tuvieron que postergar y ahora han lanzado toda esta estrategia alocada, aventurera, irresponsable, que también está condenada al fracaso, porque las grandes mayorías nacionales no están con la violencia. Ni los chavistas, ni siquiera los antichavistas. Yo puedo decir que no todo el antichavismo está anotado en esa locura. De hecho son pequeños grupos que tienen capacidad para perturbar algunas zonas de la ciudad por la negligencia y complicidad de autoridades municipales que les permiten dejar los desastres, no los recogen, incluso hay algunas denuncias de policías que les proveen materiales para perturbar la tranquilidad. Cosa contraria absolutamente a nuestra naturaleza y a nuestro orden jurídico. Pero en todo caso las grandes mayorías nacionales no están acompañando esa locura. Y mañana tenemos una gran oportunidad, Erika, de dejarlo de manifiesto una vez más. Vamos a llamar a todo el pueblo de Caracas a que nos acompañe en el Paseo de los Próceres, a plenar el Paseo de los Próceres en el desfile cívico-militar en homenaje a la memoria del comandante presidente Hugo Chávez, que hace un año mañana tuvimos que despedirlo físicamente, la infausta noticia fue una noticia estremecedora, desgarradora para todas y para todos. Pero hemos podido sobreponernos, nuestro dolor lo hemos convertido en energía para continuar la batalla, para que el legado de Chávez no se pierda. El legado de Chávez fue abrir las grandes alamedas por donde ha de transitar el hombre nuevo, como decía el compañero presidente Allende, y esas grandes alamedas las abrió el Chávez con el pueblo venezolano. Quieren las fuerzas oscuras del pasado que se cierren las grandes alamedas, así como las cerraron en Chile con la muerte de Allende. Quieren cerrarlas también aquí en Venezuela, han querido siempre con Chávez y ahora quieren cerrarlas con Maduro, pero no podrán. De verdad que mañana vamos a tener la oportunidad de dejarlo de manifiesto. Una Venezuela, por supuesto, con nuestro moral lleno de tristezas y de dolores, pero, como decía Regimiro, somos la alegría y la vida en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Allí estaremos. Yo te traje, Erika, recuerdos de aquel 5 de marzo. Mañana, un año. Esta fue la primera página del Correo Lorinoco. Ahí está, Teo. Aquí están todos los periódicos. Me falta, lamentablemente, el que más quiero, que es Ciudad Caracas, pero aquí están los periódicos nacionales, aquí está la del diario Bea. Allá, ahí está Teos. Aquí está el 2001. A las 4.25 se fue el guerrero. El universal. El propio tal cual. Falleció Hugo Chávez. El pueblo llora Chávez, dice últimas noticias, como en efecto así fue. Un extra del 2001. Un extra del 2001, por cierto, que dice, la renuncia que nunca fue, refiriéndose a abril, lo dice el 2001, abril del 2002. Tenemos aquí la voz de Guarenas, Meridiano, El Nacional, El Mundo. Una infinidad de periódicos que, por supuesto, reportan el fallecimiento del comandante Chávez el día 5 de marzo a las 4.25 de la tarde. Han pretendido establecer una leyenda, tendiendo un manto de dudas sobre lo acontecido, pero ahí está registrado por la historia. El propio Enrique Capriles Radonsky utilizó una frase terrible y yo siempre la recuerdo porque hay veces en que hay personas que intentan disfrazarse de cordero. Me disculpas Ernesto, pero yo creo que la historia hay que recordarla para no volverla a transitar. Y resulta que el señor Enrique Capriles Radonsky de Primera Justicia decía, Chávez se murió y nadie se los va a devolver. Tú sabes que vengo a eso a propósito de una serie de tweets que han sido enviados contra Julio Borges, porque él vía Twitter también escribió que el día de mañana ni ellos ni la mesa de la unidad van a convocar a marchas respetando el fallecimiento del comandante Chávez. Y ya hay personas que incluso en estos momentos lo están tildando, incluso de traidor y le dicen una serie de cosas. Y vemos como hay unos pretendidos no violentos y unos pretendidos más violentos. Entonces vemos como por ejemplo la gente de Primera Justicia no está de acuerdo según ellos con las guarimbas, pero fueron capaces de decir una cosa semejante y en el momento en el que Venezuela estaba sumergida en uno de los dolores más profundos de la historia patria. Aquí lo trae reseñado el nacional Capriles, no es la hora de la diferencia, es la hora de la unión. Este fue un comunicado de la mesa de la unidad el mismo día 5 de marzo, una tónica bastante constructiva. Después el señor Capriles recogió sus palabras al parecer y le imprimió algunos mantos ahí de impertinencia. Pero en todo caso me parece que es saludable lo que han anunciado, que se respete esta fecha, pero debe comenzar el Partido Primero Justicia por ordenarle a su policía y a sus escuadrillas de la alcaldía de Chacao que limpien, que retiren escombros, árboles, hierros, vidrios, una cantidad de cosas que con la anuencia de la alcaldía permanecen allí en el lugar, trancando las vidas. Que retiren la basura, que al menos es una de las cosas que debería encargarse un alcalde y no lo hace. Esas son las funciones de los alcaldes. A muchacho pa' permisivo, voy a decir y rememorando la expresión del comandante Chávez, a muchacho pa' permisivo el alcalde muchacho del municipio Chacao. Y Carlos Ocarista también. Deben dejar de estar con un pie en la, digamos en la legalidad y con otro pie en la guarimba. Se puede guarimbear por acción, por omisión o por ambas al mismo tiempo. Ahora, el comandante Chávez. Nosotros tenemos un patrimonio extraordinario en Venezuela. El comandante Chávez logró catalizar, aglutinar a millones, no solamente en Venezuela sino en el mundo. Levantó la bandera de la justicia social, de la inclusión, del socialismo del siglo XXI, del socialismo bolivariano, democrático. Abrió la vía pacífica hacia transformaciones revolucionarias. Porque habían sido frustradas, lamentablemente, con el golpe de Allende. Y muchos pensaron que no era posible el camino hacia la emancipación por la vía pacífica electoral. Y Chávez lo abrió, apostó a ese camino. Y ahora, las fuerzas que siempre se le opusieron, quieren cerrar esas grandes alamedas. Yo insisto en esto. Por eso tenemos todos que salir mañana a los próceres. A recordar a Chávez y además a reiterar nuestro compromiso con esa senda de paz, de justicia, de construcción positiva del futuro justo de nuestra humanidad. Aquí en Caracas no le podemos quedar mal al comandante Chávez. Vamos todas y todos. Que nadie se quede en su casa. Vamos a los próceres en la mañana de mañana, 5 de marzo, con nuestra tristeza, por supuesto, por el recuerdo, pero con nuestra alegría por haber compartido con Chávez un periodo extraordinario en nuestra historia. Y por sentir que en el pecho de cada uno de nosotros late también el corazón de Chávez. Por esos niños que tienen derecho al futuro, vamos mañana a los próceres. No te vayas a despedir porque, como tú mismo decías en Enconfianza y a veces lo repito yo aquí copiándome de copioneta, aquí vamos en un extraínimo. ¿Te acuerdas? Ah, qué cosa tan buena. Yo te estaba viendo cara de despedida. No, nada que ver. Resulta que el afamado cineasta Oliver Stone, de visita en Caracas, habló sobre el comandante supremo y lo mucho que significa para Venezuela y América Latina. Se felicita incluso porque los hijos de Chávez estén a la altura de las circunstancias y manifiesta su optimismo por nuestra tierra. Es bueno señalar que durante esta entrevista en la Plaza Bolívar se estaban desarrollando actividades culturales propias del carnaval y por ello la pregunta de Stone a la entrevistadora sobre si todo estaba bien. Vamos a ver un extracto de sus declaraciones. Oliver, es la primera vez que estabas en Venezuela luego de la muerte de Hugo Chávez. ¿Cómo has percibido el país? ¿Cómo has tenido la oportunidad de hablar con alguno de sus más importantes líderes? ¿Has tenido la oportunidad de hablar con algunos de sus más importantes líderes y compañeros de Presidente Chávez? You know, I wouldn't know. I've only been here for two days and I'm not an expert and you have to talk to, you have to be in a country. All I can talk to you about is I miss Hugo Chávez. I miss his spirit and his presence. He walked into a room you knew he was the, you know, hey, but in a good way, not in a dictatorial way. He had a beautiful spirit to serve the people. I felt that the first time I met him, but I knew it the more and more I talked to him. But what I'm getting this trip is talking to many of the people who I didn't really know. They were around the sea. They were in his office, but I didn't know them the way I know them now in his absence. And what's impressed me very much, is that although they all miss him, they're already, they're carrying on independently as adults. It's as if they were no longer the son or daughter or the children of, they are now Chávezes. Every one of them, to some degree, has expressed the idea that we, we are Chávezes, which is a beautiful legacy to leave behind. And he should be proud of it, I think. I was worried that when Hugo died, there would be a personality cult, that he was running the government too much, doing everything, and that the people were not ready to take control. I think I was wrong. And I think, only for two days, but talking to people, I'm very optimistic about it. Bueno, era la entrevista que le ofrecía Oliver Stone, este cineasta estadounidense, gran amigo del comandante Hugo Chávez, a la presidenta de Telesur, Patricia Villegas. A esta hora vamos a compartir con ustedes algunos tweets que ha escrito a través de su cuenta personal la ministra Delcy Rodríguez, ministra de Comunicación e Información. En primer lugar, coloca, el ciudadano Luis Gutiérrez Camargo murió de forma instantánea al colisionar con una barricada en rubio estado Táchira. Sigue escribiendo, ¿acaso los violentos que organizan estas barricadas no están conscientes de que pueden acabar con la vida de otra persona? Esto es protesta, pregunta la ministra Delcy Rodríguez y continúa. Por las redes sociales somos testigos estupefactos de cómo pseudo dirigentes de la muerte y el odio dan instrucciones para asesinar. Ciudadanos sin el menor estupor. Peor aún, cómo la mediática mundial se presta para presentar la muerte y el odio como disenso a un gobierno. Basta ya de barricadas y guayas de la muerte, escribe la ministra Delcy Rodríguez. Hasta difunden llamados a usar niños en estos métodos homicidas. ¿Tendrá algo que decir al respecto CNN? Por último, escribió el siguiente mensaje. Este excelente artículo doble moral de Corporaciones Mediáticas y lo tenemos aquí. Se trata de Alborotadores Violentos o Manifestantes Pacíficos. Está escrito por Josh Nelson y fue escrito el 4 de marzo de 2014. Alborotadores Violentos o Manifestantes Pacíficos, responde el propio escritor. Todo depende de quién los catalogue. Y hace un recuento de algunas manifestaciones que se produjeron entre noviembre y diciembre del año 2010 en el Reino Unido, en Londres específicamente, cómo fue abordada esa situación tanto por los medios como por el gobierno de ese país y lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos tiempos desde el pasado 12 de febrero. Les recordamos, estamos o continuamos aquí en el estudio con Ernesto Villegas, ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas y quería colocar para ti y para toda la audiencia, Ernesto, un sonido que se produjo ya que la ministra hablaba de CNN, una entrevista que fue difundida el día de hoy. El senador republicano, Marco Rubio, es uno de los principales lobistas contra Venezuela y la revolución en los Estados Unidos. Recientemente, es decir, el día de hoy participó en CNN en español y fue consultado sobre la situación de nuestro país. Su respuesta a continuación, lo vemos y luego la réplica de Ernesto Villegas. Le diré que yo sé exactamente lo que está pasando en Venezuela y el mundo entero lo está viendo. Están reprimiendo al pueblo, están atacando estudiantes. Hemos visto estos colectivos que se han armado, organizados por el gobierno y por los cubanos para atacar al propio pueblo. Hemos visto los aviones rusos, comprados de los rusos que están utilizando para intimidar al pueblo. Voy, por ejemplo, en Valencia y espero que en Caracas también. En fin, hemos visto exactamente lo que está ocurriendo. Votaron a CNN, después lo aceptan de nuevo. Han bloqueado la red social. Las llamadas telefónicas no entran. La compañía de televisión de Colombia, que no se permite ya transmitir dentro de Venezuela. No hay ningún tipo de independencia en la prensa. Todo eso se está viendo. El mundo es testigo de lo que está haciendo. Y es básicamente lo que hacen todas las tiranías. Así que yo sé que este señor Maduro es un títere de La Habana, controlado completamente por los cubanos. Él es el que está recibiendo el libreto y las direcciones de Raúl Castro y de los cubanos cómo reprimir al pueblo venezolano de la misma manera que lo han podido hacer en Cuba más de 50 y pico de años. Yo no sé qué decir a eso. Dilo tú que eres mi entrevistado, por favor. Ahí en Estados Unidos es donde están los dueños del circo, donde se toman las decisiones, realmente. Y ahí acabamos de ver simplemente a otro de los altavoces del poder imperial norteamericano que no se resiste a que Hugo Chávez haya abierto las grandes alamedas por transitar el hombre libre. Que Allende haya revivido en Chávez, en el pueblo venezolano. Recordemos lo que hizo los Estados Unidos, público y notorio, documentos desclasificados. Dentro de 30 años seguramente desclasificarán algunos documentos y se sabrá mucho de lo que hoy parece no claro para algunas personas. Pero allá es donde mueven los hilos, donde han pisado el botón de la desestabilización. Ese caballero lo está reiterando, reiterando. No conoce Venezuela, desde allá pontifican, dan las líneas y aquí hay algunos que le siguen la letra. Y lo celebran. Y lo celebran. Pero, señores de los Estados Unidos de América, nosotros somos un país libre y soberano. Que se ha independizado con la espada de Bolívar y la sangre de centenares de miles de millones que lucharon por la independencia. Nosotros no vamos a seguirle los dictados a los gringos ni a nadie en el planeta Tierra. Que es un país libre y soberano que ha elegido en 19 ocasiones. Ya hemos ido a elecciones, 18 de las cuales han sido ganadas por la revolución. La más reciente, sus pro-yanquis emisarios la convirtieron en un plebiscito. Era una elección municipal, pero se encargaron de convertirla en un plebiscito, así lo llamaban. Y ese plebiscito fue ganado ampliamente por la revolución bolivariana. De modo que aquí no hay ningún problema de legitimidad de por medio, sino la obsesión que tienen allá en los Estados Unidos por deshacerse de este mal ejemplo, entre comillas, que significa la revolución bolivariana para el resto del continente y del planeta Tierra. Nosotros seguiremos transitando caminos de paz, caminos de revolución y de independencia. Jamás vamos a sojuzgarnos ante un gringo, por muy poderoso que sea, para que se complazca el tío Sam poniéndole la mano a la principal reserva petrolera del planeta Tierra. A esos señores no les interesan los derechos humanos, no les interesan los estudiantes, ni las amas de casa, ni la cacerola que la señora... lo que les interesa es el petróleo que está debajo de esta tierra y lo quieren poner a su servicio. Ah, ¿que se lo seguimos vendiendo? Sí se lo vendemos, se lo vendemos a precio justo, no se lo regalamos como ocurría en la Cuarta República, cuando se llegaba a vender con descuento por debajo incluso del costo de producción. Eso no va a volver a pasar, y por supuesto que ellos están poniendo real, para volver a ponerle la mano a nuestra reserva petrolera, pero lo vamos a defender hasta con los dientes, señor gringo. Señor, por cierto, latino, lamentablemente latino, con el cerebro colonizado. Nosotros no vamos a ser como usted, señor colonizado. Seguiremos siendo orgullosamente latinoamericanos, orgullosamente venezolanos, con un gobierno electo por nosotros y no al servicio de lo que ustedes digan allá en Estados Unidos. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso te pido, Ernesto, que conversemos, sigamos conversando sobre las conferencias de paz, que ha sido una propuesta del propio presidente Nicolás Maduro. Hemos visto que han participado algunos, otros no. Bueno, el futuro de estas conferencias de paz, el hecho de que haya algunos ausentes allí, si va a tener éxito, se vislumbra el éxito de estas conferencias en lo sucesivo. Todo eso y más con Ernesto Villegas al regreso en esta mesa informativa. 6 y 26 minutos de la tarde, seguimos con más de la mesa informativa y como informe han señalado importantes estudiosos del tema, algunos en nuestra mesa informativa, hay conductas dentro de un sector minoritario de la oposición que lamentablemente ya está rayando, bueno, en la irracionalidad. Hay actos incluso que están molestando a los propios vecinos y les causan daño, no solamente psíquicos, sino también físicos, son un peligro. Vamos a ver a continuación el siguiente material en el cual demostramos con hechos lo que estamos haciendo. Adelante. ¡Ahora sí, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Esa no es la manera! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Esa no es laquarterla! ¡Ahora sí! ¡Llámale a la policía! ¡171! ¡Señora, llama a la policía! ¡471! ¡Aquí no es, aquí no es, aquí no es. A la chama la hirieron. La chama la hirieron. ¡Inesta hover! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira esa vaina! ¡Porque nos saca la veja! ¡Claro que nos saca la veja! ¡Chama! ¡Está trancado y nosotros podemos! ¡Está viendo, animal del coño! ¡Está viendo, está viendo, está viendo! Y en respeto a la ley de resorte, teníamos que haber hecho unas modificaciones, no lo podemos colocar completo. Se dicen allí unas groserías que obviamente violan la normativa, por eso lo retomamos aquí. Disculpa, pero quiero mencionarte, la interrupción, disculpa. Ahí sale cortada una propia señora de oposición, la hieren, porque la señora se está oponiendo a que tranquen la calle, les pedían que dejaran un pedacito porque no tienen cómo salir a buscar cosas, a comunicarse. Una cosa verdaderamente lamentable, verdaderamente triste, es triste, diera risa si no fuese trágico, ¿sabes? Porque la discusión que ellos sostienen, eso está disponible en la internet. En YouTube, sí. Es entre una actitud sensata de alguien que siendo de oposición le dice, mira, está bien, yo también estoy molesto, tengo mis diferencias, pero por favor, no nos cierres aquí, tenemos que salir. Y una señora pobrecita, prisionera del odio, irracional, pobrecita, mi solidaridad con ella y con su familia, que comienza a colocar todas las cosas atravesadas e incluso termina golpeando a la pobre señora que sale herida. Es algo triste, ¿vale? Es triste que haya tal nivel de envenenamiento, que haya podido este conglomerado, más allá incluso de lo propiamente mediático, porque ahora con las llamadas redes sociales, ahí ni siquiera funcionan exactamente los medios. Basta con que algo se haga viral, basta con que algo circule mucho, lanzado por alguien que tenga tales o cuales seguidores y que cause tan el impacto, y se convierte en una noticia, entre comillas. Después tú verificas y resulta que la foto no corresponde o no es mentira, o no es exactamente tal como lo plantean. Decía la defensora del pueblo que la práctica gebeliana de que una mentira repetida mil veces se hace en verdad, no podemos creer que eso vaya a ser así también en las redes sociales. Entonces hay que recomendar que la gente se informe por diversos medios, que está bien, que se vea el Twitter, el Facebook, no sé qué, los periódicos de la prensa escrita, la televisión, la radio, de distintos signos, que hablen todas las voces y se escuchen y la gente trate de hacerse una opinión más o menos documentada y seria. Pero prisioneros del odio no vamos a llegar a ninguna parte y por eso lo que se ha dado ahora sobre la mesa, que es la conferencia de paz que el presidente Nicolás Maduro ha convocado. Yo quiero recordar que ya él había convocado un diálogo muy audaz con todos los gobernadores y alcaldes de oposición, les abrió las puertas de Miraflores después de haber sido relegitimado en el plebiscito que ellos mismos convirtieron en la reelección municipal. Un maduro estadista llamó a los alcaldes y gobernadores de oposición y comenzaban a darse resultados de ese diálogo que allí se abrió. Vimos al ministro de Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, con los gobernadores y alcaldes en cada una de sus localidades, entregando patrullas, incorporándolos a la gran misión a toda vida Venezuela. Pero parece que algunos no estaban muy contentos con esto, gente que no ha podido ser elegida. Washington, Washington. Y además sus operadores políticos en Venezuela, ¿no? Que es donde están los dueños del circo y dijeron, no vale, por ahí es malo porque... Se está pacificando la cosa. Sí, por supuesto, van a haber resultados en materia de criminalidad, vamos a poder trabajar coordinadamente, eso no conviene para el plan del golpe, y por eso lo sabotearon, no dejaron que diera frutos, no permitieron que la semilla germinara. Esos que están en la calle alegando el tema de la seguridad ciudadana, bueno, papayito, mamayita, no estábamos trabajando en eso con tu alcalde y con tu gobernador. Estábamos en eso precisamente, incorporándolos a la gran misión a toda vida Venezuela, al plan Patria Segura, con lo cual esos gobernadores y alcaldes reconocieron que eran las políticas correctas y adecuadas. Ah, pero no convenía ese diálogo, no convenía que ese diálogo diera frutos y por eso le dieron esa patada a la mesa. Y tenemos una dirigencia política prisionera del chantaje, lamentablemente, gente que entiende, que saben que el único camino posible es el del diálogo, que se abrió con esta conferencia y que están lamentablemente agarrados por un glúteo, con un alicate de presión por parte de los fascistas y de sus jefes en Washington. Algunos dicen que fue esta violencia generalizada que se, digamos, se arrogó el señor Leopoldo López y la señora María Corina Machado, fue así porque hay unas pugnas entre ellos que no permiten dilucidar quién va a ser el nuevo líder de la oposición después de los múltiples fracasos de Enrique Capriles Ramos. ¿Tú coincides con esa teoría? Bueno, ese es un estanque de pirañas, llenos de mucha ambición. Todos quieren ser el elegido, pero no aquí, el elegido allá, en el norte, donde deciden quién es el que va. Quieren hacerlo, por eso están tratando de ganar méritos cada uno por su cuenta. Pero eso es secundario al final. Por delante está la patria, por delante está la paz, por delante está la vida. Ahora mismo se juega el destino de la patria. Es una oportunidad de diálogo que esperemos no sea desaprovechada, que persistan los factores que se han resuelto a venirse a ese diálogo y que cada vez sea más amplio, que lleguen a conclusiones, que lleguen a acuerdos mínimos prácticos sin que nadie arrié su bandera. Nadie va a un pacto, nadie va a hacer, digamos, concesión de principios. Ok. Ok, yo quería antes que me despedidas. No te voy a despedir, espera. No me voy a pedir, que te tengo un regalo. Poncho, le vale, dámelo de una vez. ¿Te lo puedo dar de una vez? Mira, queremos convertir a la Gran Caracas en un territorio de paz. Y lo va a hacer. Mañana los próceres. Va a ser un inmenso territorio de paz. Ahí estarán los bolivarianos, las bolivarianas, recordando al comandante Chávez y diciéndole Chávez, aquí estás vivo en millones. Bueno, ahí está, Gran Caracas, territorio de paz. Está en esta franelita que me trae el ministro de Estado para la transformación revolucionaria de la Gran Caracas, Ernesto Villegas. Pero, ¿estás empeñado en irte antes de que yo te guste? No, yo me quedo, no te preocupes. La profesora titular de la Escuela de Biología en la UCB, Palmira Guevara, ha empeñado a las autoridades de esa casa de estudios por sus vínculos directos, carnales, con quienes promueven la desestabilización en Venezuela. Noten la actitud de la rectora Cecilia García en este material cuando se menciona sus reuniones, por ejemplo, con María Corina Machado Zuluaga y su participación en el golpe suave. Adelante. Saludos, París. ¿Finalmente termina usted? Sí. Muy buenos días, miembros del Consejo Universitario. Mi nombre es Palmira Guevara, como aquí les gustan las categorías y las carreteras, profesora titular de la Escuela de Biología del Instituto de Biología Experimental. Bueno, voy a ser breve, pero breve y contundente en nuestras exigencias. La situación actual que vive el país, ante la cual este Consejo solo pareciera ver un lado, el lado específicamente al cual apoya y con el cual participa, porque conocemos cuáles son las vinculaciones de las autoridades con la derecha venezolana y sus pronunciamientos permanecen en esta dirección. Es decir, apoyan al golpe lento que en este momento se está dando en el país y se han pensado... Para que esto pueda darse, conocemos de la visita de la señora María Corina y entrevista con la rectora días previos al 12 de febrero. Profesora, yo le voy a solicitar que si usted tiene esa información, usted la demuestre. Bueno, sí, cómo no. Sí, cómo no. ¿Cómo no? No se moleste, rectora. Nosotras conocemos... No se moleste, rectora. Nosotros conocemos cuáles son sus vinculaciones. Nosotros conocemos cuáles son sus alianzas. Nosotros conocemos... Es manifiesto, demostrado, público, ante el país. Entonces, lo que nosotros sí exigimos es que haya un pronunciamiento directo, no velado, no a media estinta, ni disimulado de este Consejo ante la violencia de los guarimberos. Nosotros... No podemos estar esperando. Desde el 12 de febrero hasta el día de hoy, yo no he visto ninguna pronunciación directa de ninguna de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela que haciendo uso de su abolengo histórico, no así en su representación ante todo el país, porque realmente 42.000 estudiantes, entre 2.500.000 estudiantes universitarios que tiene este país, representa un porcentaje. Ahora no usemos el peso histórico de la universidad para nuestras intenciones directas. Entonces yo pido, en nombre de toda la comunidad universitaria, obreros, empleados, estudiantes y profesores y profesoras, un pronunciamiento de este Consejo ante la violencia de los guarimberos. Y por otro lado, pido que se dejen de media estinta en estar bajando la ruga a la discusión de los estudiantes y los profesores, a que lleguen a un consenso para que se dé el curso normal de las actividades. Nosotros sabemos cuál ha sido la postura de la universidad, muy acorde con los planes de primera justicia, de todo lo que nosotros hemos escuchado en la calle, porque nosotros sí estamos en la calle y conocemos cuáles son las cosas que se realizan en la calle. Desde el año pasado, apoyando desde las elecciones, donde resultó constitucionalmente electo el presidente Nicolás Maduro, esta Casa de Estudio ha estado respaldando todas las revueltas que se combinan con la estructura de un golpe suave. Nosotros pedimos que la universidad se deslinde de esa actitud golpista y lo pronuncie directamente. Eso es todo lo que pedimos. Gracias. Ahí está, pues. Más claro no canta un gallo, diría mi compañero Hernán Canorea. Así es. Bueno, ahí está la gente pronunciándose dentro de la propia Universidad Central en contra de estas medidas que en los últimos días han sido apoyadas por los rectores, más bien por la rectora y su cuerpo directivo de la Universidad Central de Venezuela que entiendo tienen un plazo, tienen que convocar elecciones y no lo han hecho todavía. Pero más allá de eso, Ernesto, yo quería que tú te dirigieras a esa gente que no necesariamente comula con la revolución bolivariana, que no necesariamente es afín a todas estas cosas que se han venido haciendo en 15 años, pero que tampoco observan estas cosas con estupor, que no les gusta tener un piquete de basura, estarlo liendo todas las noches, o que ven sus calles trancadas. Claro, y que también, disculpe que te interrumpa, Erika, otra vez, para ahondar en esa idea, ¿no? Sí, sí. Porque yo procuro colocarme en los zapatos de quien mira las cosas desde una acera distinta a la mía. De acuerdo. Como periodista uno está obligado a hacerlo, además. Claro. Y como ser humano, pues, que tiene familiares, amigos, gente de tu afecto que no necesariamente piensa como tú en el plano de la política, o del deporte, o de otras, de las artes, o de otras... Así es. Y esa gente también debe estar impactada con imágenes de violencia y con hechos de violencia que se han producido que han causado muerte, destrucción, que han afectado a familias venezolanas de distintos signos políticos. Igual que en abril, aquí ha habido muertes en distintas aceras, en distintos bandos. Yo clamo porque en el marco de esta conferencia de paz nosotros podamos tener la serenidad suficiente para que haya, como ha planteado el presidente Nicolás Maduro, una comisión de la verdad que clarifique las circunstancias en que se han producido todas las muertes. Claro. Sea quien sea la víctima, sea cual sea su color político, sea quien sea el victimario, sea cual sea su oficio color político. Es decir, que aquí haya justicia. Justicia para la paz. Hoy es mucho más fácil lograrlo con las tecnologías, ¿sabes? Yo hice un libro sobre el golpe de abril y me tomó siete años de guardar materiales. Ya tú has visto cómo a mí me gusta guardar periódicos viejos. Como a mi mamá, mi mamá es así. Y fotografías, videos. Pero hoy es mucho más fácil con la cantidad de fotografías que todo el pueblo puede tomar con sus teléfonos baratos o caros. Y una investigación seria puede individualizar las responsabilidades para que aquí haya justicia. El único camino a la paz es la justicia. Que todas esas personas que hayan perdido un familiar puedan ver, no resarcido, porque no es resarcido, pero sí satisfechar su ambición de justicia, su necesidad de justicia. Pongámonos de acuerdo en eso. Y tengamos en cuenta, amiga, amigo, que piensa de la manera que piensa, que aquí la definición del poder es a través de los votos. Aquí tenemos una democracia participativa y protagónica que podemos aplicar en nuestra cotidianidad. Las calles podemos tenerlas a disposición de la ciudadanía en los consejos comunales, las comunas, las juntas de vecinos, las organizaciones estudiantiles, gremiales, sindicatos, el Consejo de Trabajadores, Comité de Tierra. O sea, en toda esa infinidad de formas organizativas nosotros podemos participar cotidianamente. Pero el poder político se define con votos. Es una democracia que tiene el sufragio para la definición de quién es el alcalde, quién es el gobernador, quién es el presidente. Y nosotros hemos dialogado con votos durante 18 o 19 elecciones y ha salido electo primero Chávez, que se resistía en aceptarlo. Pero los votos dialogaron y ahí están. Ellos tuvieron su candidato y nosotros tuvimos los nuestros. Primero Chávez, ahora Maduro. Después hubo una elección municipal que el señor Capriles, líder, supuestamente de la oposición, la convirtió en un plebiscito. Y ese plebiscito habló con votos y dijo que el presidente se llama Nicolás Maduro. Ah, vamos a definir el poder de otra manera, con balas. Con guarimbas. Con guarimbas, con bombas, con muerte. No vale. Eso no es de gente civilizada, como me gusta a alguna gente llamar a aquellos que se portan... A los decentes. ...con lo políticamente correcto y con nuestro ordenamiento jurídico por delante. Eso no es lo civilizado. Vamos a respetar los votos. Y si ustedes quieren salir del presidente Nicolás Maduro, pues espere el momento adecuado y convoquen un referendo revocatorio del mandato, como ya se hizo con el comandante Chávez, que no lo lograron hacer porque no tienen los votos suficientes. Esos que le dicen a ustedes que quieren salir de Maduro, esperen al momento adecuado, cumplan con los extremos legales, constitucionales y vamos al referendo revocatorio. Pero si andan con esos apremios infantiles, pues se van a tropezar con la voluntad resuelta del pueblo venezolano a que aquí se respete nuestra constitución, nuestro veredicto popular que se emitió con votos. Y el presidente Maduro es el presidente legítimo que va a culminar su mandato en el año 2019, por lo menos, si no es que ocurra después, si se postulase y tuviésemos nuevamente electo el presidente Nicolás Maduro. Y si ustedes lo quieren sacar, vayan al referendo revocatorio. Con guarimbas echándole humo, piedras, palas y todo ese desastre, no lo van a lograr. No lo van a lograr y ahora te censuro, Ernesto. Gracias. Tenemos que despedir a Ernesto Villegas, ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Calacas, porque viene ahora Raúl Torres, este amigo cubano, que trae una canción muy hermosa que se la hizo exactamente hace un año al comandante Chávez para despedirlo de este plano físico, pero obviamente que continúa con nosotros en este plano amoroso. Gracias, Ernesto Villegas, por haber estado aquí. Gracias, Erika. Mañana a las 10 de la mañana en los próceres, toda Caracas, para recordar a Chávez. Y también para convertir a Caracas en un territorio de paz. Mañana se cumple un año de aquel 5 de marzo, día en el que el comandante Hugo Chávez partió físicamente para pasar a la inmortalidad. A continuación les muestro cuáles son los actos que se van a estar realizando mañana para conmemorar este primer año de siempre. En primer lugar, a las 9 de la mañana va a ser el desfile en el Paseo Los Próceres, ya lo decía Ernesto Villegas. Seguidamente a las 4 de la tarde se va a realizar un homenaje en el cuartel de la montaña. Recordemos, el presidente Chávez falleció a las 4 y 25. Siempre se coloca allí el cañonazo que ha sido definido para rendir honores todos los días al comandante supremo Hugo Chávez. Y por último, a las 7 de la noche se va a proyectar en el mismo cuartel de la montaña el documental del cineasta Oliver Stone, Mi Amigo Chávez. Eso lo veremos el día de mañana, nos vamos a un corte y ya regresamos con más de Mesa Informativa.